El Dinero El Dinero El Dinero El Dinero Fui taquero siempre correteado el peso A mi nadie va a enseñarme como prender el carabón He sufrido y eso no voy a negarlo Pero ya todo ha cambiado Yo disfruto lo que soy La ruleta de la suerte es complicada Trae cosas inesperadas que marcan la vida entera Se me fueron mis padres Antes de tiempo le agradezco por la clase Y los cariños a mi abuela Es hora de diversión Quiero un tecatón Hay que ir a la banda Y su noche es desvelada A uno es para las seis Y esta noche es el estrés Al de frente está tocando Y si estás apartado Me desvuelvo a presentar como game nada más Y a mi es lo primero Y se los juro Eso nunca va a cambiar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!